Es importante que primero, antes que cualquier evento, hablamos de seguridad. La seguridad en el Cantón Puerto López va a estar resguardada por los diferentes entes internos y externos. Hablo municipio y los estamentos de gobierno. Policía Nacional, Rete Naval, Cruz Roja, Hospital, lo que son bomberos. Todos ellos van a estar trabajando en conjunto con nosotros. Y en las actividades que tenemos para los puertolopenses y para quienes nos visitan a nivel provincial y nacional, vamos a hacer la presentación del día domingo. El día domingo vamos a tener a Jervin Chuez, su finalista de La Voz de Ecuador, con nuestra amiga Rosita Alcibar, que van a estar invitados. Va a haber la elección también de la chica de temporada y la reina del carnaval para el día lunes. El día domingo tenemos la elección de Miss Tanga y señorita temporada Puerto López. También van a estar con nosotros Andrés Candón y el Son Tropical para el día lunes. Y el día domingo va a estar con nosotros el grupo Tumbao Latir. Bueno, las conclusiones es la responsabilidad de cada director y jefe departamental con su grupo de trabajo para que haya un buen carnaval, especifico. Para que haya un movimiento y flujo a nivel turístico, para que haya un movimiento y flujo a nivel urbano con los buses, con los camionetas, con los autos que van a venir para un lugar de estacionamiento. Eso ya está encargado el comisario municipal, va a estar encargado el director de planificación, el señor jefe de tránsito. Cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades. Va a estar el comisario nacional, comisario municipal, jefe político, apoyando también esta gestión municipal. A la hora de la mañana, bueno, son de 5 de la mañana a 10 de la mañana que pueden ingresar y de ahí ya no pueden ingresar al malicón. Así que comunico a la ciudadanía, por favor, del cantón Puerto López, que se abastezcan desde las 5 hasta las 10 de la mañana. Caso contrario, no podrá ingresar ningún vehículo de abastecimiento, de agua, de víveres, de lo que sea, de cerveza, no podrán ingresar. Esos ya son detalles que se han dado dentro de la planificación y aspiro que el ciudadano que tiene hotel, hostales, restaurante frente a la playa, por favor, acaten esta disposición municipal. Invitamos a Puerto López, a Manaví, al Ecuador, a que conozcan la capital del cielo. Puerto López, joven como cantón, pero de antiquísima historia, se proyecta hacia el futuro como una de las áreas naturales más importantes de nuestro país. Bienvenidos, hermanos.